Durante operaciones de seguridad, la Armada de Colombia frustró los planes de narcotraficantes al interceptar un semisumergible. El artefacto cargado con sustancias estupefacientes tenía como destino Centroamérica. La Armada de Colombia, en cumplimiento del plan de campaña estratégico Ayacucho, a través de la integración de capacidades y medios de la Fuerza Naval del Pacífico, efectuó la interdicción marítima de un artefacto tipo semisumergible, tripulado por tres personas. Al realizar la inspección de la embarcación, fue identificado material que por sus características se asemejaba a material ilícito. En la operación fueron capturados algunos tripulantes, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad competente. Motivo por el cual, personal y material fue conducido al puerto más cercano. Los cuales, al realizar la prueba de identificación preliminar homologada PIPH, confirman el resultado como positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso neto de 1.886 kilogramos. La Armada de Colombia logró de esta manera evitar que las arcas de los narcotraficantes que tienen injerencia en este sector del Pacífico colombiano ingresaran más de 63 millones de dólares.